Sin promesas puedo hacer Sin camino por la fe Si algo vuelvo, puedo hacer Es por su gracia vivir Si montaña subiré Si esperanza impartiré Si hubo bendición ayer Es por su gracia vivir Gracia hay quien suplirá Fuerza hay quien proverá Cristo en mí, roca eterna Solo en su gracia yo viviré Si almas quiero alcanzar Si me alegro es enseñar Si comparto de su paz Es por su gracia vivir Si alabar su amor mostré Si una lágrima es de ti Si hay dolor alabaré Si es por su gracia vivir Gracias hay quien suplirá Fuerza hay quien proverá Cristo en mí, roca eterna Solo en su gracia yo viviré Solo en su gracia yo viviré Solo en su gracia yo viviré Solo en su gracia yo viviré